Ya sabes como son estos weyes, hombre. Así es. ¿Cómo, Coquito? Son las cosas, recuerdo claramente alguna ocasión. Ajá. Cuando me andaba muriendo. Ajá. Cuando me andaba muriendo. Así es, don Quinto. No sabes, wey, que loco. Ajá. Yo nomás me acuerdo, wey, que me iba a operar. Me iba a operar un yerno mío. Ajá. Un, sí. ¿Un yerno? Un yerno mío. Y todos me decían, no lo hagas, wey, te va a matar, wey. No, y yo les decía, pues, ¿qué hago, wey? Ajá. ¿Qué hago? Me tienen que hacer esta operación del corazón. ¿Qué hago? Pues, ándale, wey, ahí tienes, que me le diga a mi esposa, wey. ¿Sabes qué? Hijo, es un rechín. Tengo miedo que este, wey, nos vaya a matar un día. Me dice, Cuco, tú no te agüites. Confía en tu yerno. Bueno, pues. Le dije, sobres. Y antes de meterme a, ¿cómo se llama? Vamos a operar. Ajá. Les dije, déjenme un segundo con él. Le dije, ahora sí, ven pa' acá, wey. Y ya se me hace, hasta eso mi hija tiene buenos gustos el, wey. Ah, ok, ok, bueno. Yo recuerdo ese, wey, cuando recién andaba de novio con mi hija. Recuerdo clarito que estaban allá arriba, este cuarto. Ajá. Auxilio, auxilio, auxilio. Hija, hija. Estaba estudiando medicina el morro, wey. Estaba estudiando medicina. Y que baja el morro corriendo el hijo de su pelona, wey. Baja el wey corriendo. Y me ve ensangrentado. Y le dice mi vieja, salgo, wey. Ya salgo, haz algo. Y el morro de volada agarra. Y madres que me meten los dedos en la nariz, wey. Ahí me lo estuvo como cinco minutos. Y de repente, mira, se acabó el asunto de la sangre, wey. No, hombre, qué bárbaro. Ya estuvo, me limpié la sangre. No dije nada. No dije nada. No dije nada. No dije nada. No, hombre, ya sabe, don Cuco debería. Sí, sí, wey, ya ni lo pelear, wey. Ya cuando se fueron otra vez a su cuarto de mi hija, me dice mi vieja, ay, mi hijo, este muchacho huele a médico. Le dije, no, hombre, le hubiera solido los dedos. Huele a yerno el hijo de su hijo. No, 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 no. ¡Tucco! Ese mismo, wey. Ese mismo, wey. Sí. Ese mismo animal, ah, pues es el que me iba a operar, wey. ¡Oh, wey! Entonces, entonces, wey. ¿Sí, lo que yo? Entonces estábamos, ya sabes, ¿no? Y estábamos en la camilla, wey. Ajá. Y estábamos en la camilla. Ajá. Y le dije, este, hijo, acércate, acá. Acércate. Ya le dije, wey. Me dice el vato. No se apure, don, cucó. Todo va a salir bien. Y me palmeaba así. Le dije, cálmate tú, wey. Cálmate, por favor. Tú eres el que debes de calmarte. Le dije, mira, mijo. No, no te pongas nervioso. Haz lo que mejor sabes hacer. Pero si por desgracia, hijo de tu, ¿verdad? Algo saliera mal y yo me muero. Nada más acuérdate de una cosa, wey. Mi vieja se va a ir a tu casa, wey, ¿eh? Lo más para que le midas el agua a los camotes. Ahí está el karma. Ahí está el karma. ¿Eh? Ahí está el karma, hijo de tu, tal, mal, mal. ¿Cómo la ven? ¡Mmm! ¡Mmm!